¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua. Hoy vamos a hablar de algo que si usted está pasando por estos dolores ponga mucha atención y es acerca del síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué esto me está afectando? Ya se va a dar cuenta cuando le digo que puede ser que le esté afectando y usted no sabía qué era esto. Es mejor que platiquemos con una especialista en la materia. Hoy nos acompaña la licenciada Jessica Maciel Sosa. Ella es licenciada en fisioterapia para hablarnos un poquito acerca de esto. Mi estimada Jessica, buenos días. Bienvenida. Un gusto que estés por acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del túnel del carpo. Sí. Hoy en día en el área clínica llegan bastantes pacientes con síndrome de túnel del carpo y esta es la presión a nivel del nervio medial. El nervio medial está en la palma de la mano. Sí. Entonces, el nervio medial es el encargado de la sensación y de los movimientos de los tres primeros dedos, del pulgar, del índice y del medial. Ok. Entonces, como este es el que nos permite hacer el movimiento, se afecta mucho. Algunos signos del túnel del carpo es la inflamación a nivel de las palmas, el enrojecimiento, las personas sienten que se les caen las cosas de las manos. Entonces, dice, estoy perdiendo la fuerza, se me están cayendo las cosas. Pero puede ser un signo de que tienen síndrome de túnel del carpo. Ustedes me dicen, ¿y esto por qué da? O sea, qué interesante. Ahí estamos viendo imágenes de la área afectada, donde te puede dar esto. Pero, ¿por qué te llega a dar esto? O sea, ¿cómo uno comienza a sufrir dolores? Porque las personas pueden creer que porque uno ya está mayor, después de 60, la área hidrática, venís perdiendo calcio, ya comenzaba a creer que obviamente puede sufrir de artritis, osteoporosis, en fin. Diferentes enfermedades que afectan a parte de los huesos. Pero, ¿esto lo puede sufrir cualquier persona, de cualquier edad? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que yo sufra de este dolor en esta área de la mano? Sí, no hay todavía una causa precisa. Han hecho investigaciones y todavía no hay una causa. Pero sí hay muchos factores que pueden llevar a tener síndrome de túnel del carpo. Por ejemplo, las personas que trabajan en el área de la zona franca, las maquilas. Los movimientos repetitivos hacen que sufra un estrés el nervio, se inflame y por lo cual provoca el síndrome. Las personas, por ejemplo, que trabajan en alcaldía con máquinas, con vibración, también provoca eso. Las secretarias. Hoy en día las secretarias padecen mucho debido al mal uso que le dan al teclado. Es decir, a veces, por ejemplo, tenemos las manos, el teclado está más abajo o más arriba. Entonces, tendemos a flexionar, a mantener flexionada o a tener extendida la muñeca. Entonces, todo eso lo provoca. Qué interesante. Estamos hablando entonces de acciones repetitivas que nos pueden llegar a afectar. ¿Cómo nosotros entonces saber de que esto no es un simple dolor? Porque yo entiendo, paso desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando en algo que es repetitivo. Y se terminó con dolor, pues. Pero ¿cuándo ya esto pasa de ser un dolor simple a ser ya una afectación específica al túnel del carpo? ¿Dónde yo me tengo que preocupar? ¿Cuando el dolor no se me quita o cómo es este proceso? Sí. El síndrome del túnel del carpo, el dolor es intenso. Ok. Pero lo que da más, la característica más frecuente que da es el hormigueo. Uno empieza a sentir un hormigueo, las manos se entumen. Entonces, pareciera como que el síntoma de acolchamiento que le dicen. Entonces, cuando uno presiona la mano, no siente la presión de la mano, sino que uno la mira cerrar y pareciera como que la tuviera inflamada todo el tiempo, aunque no se mire inflamada. Pero sentís como que la tenés inflamada y no lo podés cerrar. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la fisioterapia, ¿cómo sería el tratamiento de poder llevar a cabo a una persona que sufre de esto? Nosotros hacemos tratamiento prequirúrgico cuando el nervio no está totalmente inflamado. Entonces, cuando la presión del nervio todavía se puede liberar. Entonces, hacemos masaje, ponemos compresa. También aplicamos medios físicos como electroestimulación en este caso. Cuando ya es posquirúrgico, el tratamiento es más como más invasivo. Porque ya ellos tuvieron que haber hecho la descomprensión del nervio. Entonces, queda la herida y la herida provoca hipersensibilidad. Entonces, el paciente no puede ni siquiera sentir el roce de la ropa ni el roce de ni tomar un vaso porque está demasiado sensible. Entonces, además de tratar lo que es la fuerza de la mano, también tratamos hipersensibilidad. Entonces, tratamos prequirúrgico y posquirúrgico. Dime que interesante. Significa que esto puede llegar a ser un aspecto ya quirúrgico. O sea, si la persona no se lo trata a tiempo, esto puede ser quirúrgico. Y obviamente ahí es donde dice el temor. Mira, hay una imagen donde sale la mano vendada. Y yo me he encontrado muchas personas que no practican un deporte como boxeo para andar la mano. Y andan la mano vendada porque te dicen, es que me duele la muñeca. Y entonces pueden, pero hay unos que dicen, no, es que hasta te lo dicen en específico, me duele el túnel del carpo. Pero no han ido donde un fisioterapia y se hace mal el vendaje. Esa imagen que vemos está bien. ¿Cómo sería? Vos decías compresa, hablabas de... ¿Qué hace el vendaje? ¿La presión es buena? Lo que hace el vendaje es neutralizar la muñeca. Ok. Porque el túnel afecta cuando se hace flexión de muñeca. Entonces, lo que hace el vendaje es neutralizar. Entonces, se usa vendaje o se usa férula. Hoy en día las férulas son más indicadas porque traen una varía por debajo. Que hacen que la mano no se flexione. Mientras la mano esté recta, el nervio no está tan comprimido. Cuando hacemos una flexión de muñeca, nos damos cuenta de que el nervio... De hecho, hay una prueba que se hace para diagnosticar el nervio, el túnel del carpo. Que lo puede hacer cualquier persona. Sí, y es muy fácil y rápido. Entonces, la mano la llevamos recta, luego la flexionamos y luego hacemos esto con las dos muñecas. Escucharon, pueden hacerlo. Entonces, de esta manera ponemos las muñecas, contamos 60 segundos. Entonces, los primeros 30 segundos la muñeca empieza a arder cuando es túnel del carpo. Porque cabe recalcar que muchas veces confundimos síndrome de túnel del carpo con problemas cervicales. Puesto que el nervio viene desde la cervical hasta los dedos. Entonces, confundimos y decimos, tengo problemas, por ejemplo, a veces de la columna y es el nervio. A veces decimos, tengo problemas del nervio y quizás es la columna. Una prueba específica para diagnosticarnos, autodiagnosticarnos, para ver si es el nervio o es la columna, es ponemos la palma de la mano en esta posición sobre un objeto plano y duro. Entonces, contamos igual 60 segundos. Si el dolor viene o el ardor viene del codo hacia la muñeca, entonces túnel del carpo. Si el dolor viene de las cervicales al codo, entonces estamos hablando de problemas de cervicales. Oye, qué interesante. Y todo esto tiene que ver con la parte cervical. Qué interesante lo que nos estás mencionando. Tenemos dos formas de poder conocer qué es lo que nos está afectando. Ya vieron las dos. Una es poner las manos así, las dos manos. Si después de esos 30 segundos usted comienza a sentir algo caliente, un ardor, está sufriendo del túnel del carpo. Y la otra es la que nos hacía mención para poder diferenciar. Qué interesante. Jessica, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para poder tener una terapia contigo, una sesión? Si estás sufriendo de esto, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, mi número telefónico es 8122-8892. Ahí me pueden localizar por WhatsApp y trabajo a domicilio también. ¿Hay redes sociales para que te puedan contactar? Por el momento no, sí. Ok, entonces el número telefónico que aparecía en pantalla, usted puede hacer su cita. Y algo muy bonito e interesante es esto, que de formado a domicilio, pues le pueden hacer la visita a Jessica y así perfectamente usted no moverse desde su oficina o la comunidad de su hogar para que pueda ser tratado. Y esto pues hay que tener mucha atención porque ya escuchábamos que puede ser quirúrgico. O sea, si uno no se atiende a tiempo. Jessica, muchas gracias, ¿viste? Mucho gusto. ¿Viste qué fácil? Tranquilo. Normal. Te agradezco, por habernos acompañado esta mañana de lunes, Buenos Días, Nicaragua, a la fisioterapeuta Jessica Maciel Sosa, que nos habló un poquito sobre lo que es el síndrome del túnel del carpo. Así que terminamos la revista la mañana de este lunes. Los esperamos mañana martes 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Feliz inicio de semana.